Música Adiós, yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvido por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón No sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música Adiós, yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvido por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón No sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música 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 Música